Todos o la mayoría conocemos la saga de Crash Bandicoot, pues si bien, fue un buen juego de finales de los noventas, dándole a los más jóvenes un buen rato de diversión para todas las edades. Dejándonos con muchas horas de diversión entre niveles y jefes. Y hoy nos enfocaremos más en los jefes de cada nivel. Ya que estos nos darán la satisfacción de poder pasar a otra zona del juego para avanzar en la historia y poder completar el juego. Cabe destacar que cada jefe tiene su nivel de dificultad y su ataque, haciendo que algunos sean más fáciles de derrotar que otros jefes. Es por eso que hoy te presento. Mi top. De los jefes de Crash Bandicoot. Cabe mencionar que este top es mi opinión y me estoy basando en cuál es del fácil al más difícil al momento de derrotar. Si tienes la misma o diferente opinión puedes dejarla en la caja de comentarios. Sin más que decir empecemos con este top. Papu Papu es uno de los primeros jefes que nos da el juego. Si bien, es un pequeño inicio de cómo funcionan los jefes para el jugador. Siento que es algo más fácil de vencer. Ya que solo consta de brincar en su ataque giratorio y pegarle en el momento en el cual se detiene. No le quitó mérito a este jefe porque ya ha tenido otras apariciones como en Crash Team Racing o Crash Bash. En donde su dificultad llega a ser un poco más alta, pero por otro lado está bien que lo dejen en primero para que los jugadores se vayan familiarizando con los controles y mecánicas del juego. Es por eso que Papu se queda en el sexto lugar. El Dr. Enebrio es uno de los secuaces más importantes de Cortex. Aunque al igual que todos los demás termina siempre fracasando en el intento de derrotar a Crash. Lo que hace a este jefe más interesante es el hecho de que tiene múltiples ataques, como el ataque de sus pociones de color morado. O el ataque de sus gelatinas de color verde. Haciendo que este jefe se complique un poco más, si realmente no sabemos muy bien en qué momento avienta las pociones. Y también en qué momento se quedan quietos las gelatinas de color verdes para poder pisarlos. Y por último. Su fase final que está super mamadísimo. Hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo, mira 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 que músculo, mira 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 mira. Pues si bien solo tendremos que saltar sobre él al momento en el que se acerque para poder derrotarlo y ya es todo. Pero tienes que tener cuidado al momento de dar el salto ya que va algo lento y no siempre caes en el momento correcto. Es por eso que el Dr. Enebrio está en el lugar número 5 de mi top. El siguiente jefe es Koalakon. Si bien, este jefe es igual que Papu Paku al tener casi las mismas mecánicas y el mismo ataque. Es un poco más complicado ya que las piedras que te lanza son más difíciles de esquivar, si no tienes buenos reflejos. Y las TNT hacen que se complique un poco más si se te juntan. Es por eso que Koalakon ocupa el lugar número 4 de mi top de jefes. A partir de este jefe es donde en lo personal. Me costó un poco más derrotarlos. Aunque realmente cuando juegas una y otra vez se vuelven fácil. Este es el caso de Prince Trait Potoro. Un jefe que tiene su ataque con arma. Este puede ser fácil de esquivar. Siempre y cuando te quedes detrás del sofá, ya que por tantito que te muevas automáticamente morirás si no tienes una Q a Q. Este jefe requiere de paciencia y uno que otro reflejo. Sin mencionar que también de mucha suerte. Es por eso que Prince Trait pesta en el número 3 de mi top. El Dr. Cortex. Antagonista de esta hermosa saga y como siempre el jefe final de cada Crash Bandicoot. Sus ataques son muy buenos y algo difíciles de esquivar casi al final de su combate. Con este jefe lo que realmente importa más es que tengas los ojos abiertos en los rayos verdes que te lanzan. Ya que si te pones nervioso y te equivocas, se te puede llegar a confundir con un rayo morado. Haciendo que pierdas la partida y haciendo que repitas todo el proceso que ya habías hecho. Otra cosa que me gustó de este jefe es la variedad de ataques que tiene. Ya que también son en zig zag. Por lo mismo que ya había dicho anteriormente siento que este jefe debe ocupar el lugar número 2 de mi top. Sin duda este es mi jefe favorito de toda la saga de Crash Bandicoot. Tanto en el 1. 2 y en el CTR. Diperroo es ese jefe que te hace pensar rápido en cada ataque. Atacándote de dos formas. Con las TNT que vamos aplastando para hacerle daño. Y también con sus saltos que da. Si bien. Es cierto que tiene igual un patrón como en cada jefe este. Tiene la peculiaridad de hacerte creer que brincara en otro lado cuando realmente no es así. Otro motivo por el cual lo pongo en esta lista. Es porque es muy divertido tratar de adivinar los patrones que lleva. En lo personal siento que el Ripperro de Crash 1 está más difícil que en las demás sagas. Quizá exceptuando el CTR. Pero fuera de eso es algo complicado de vencer. Es por esto que Ripperro se lleva el primer lugar de los jefes más difícil del Crash Bandicoot 1. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Si te gustó este top te invito a regalarme un me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos. También te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube y a mi canal de Twitch. Donde estaré en directo jugando a la trilogía de Crash Bandicoot. Los links los encontrarás en la parte de abajo de este vídeo. Sin más por el momento me despido y nos veremos en un próximo vídeo.